Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video Pero antes que nada, déjenme decirles y déjenme enseñarles por aquí No sé si puedan ver, por aquí está mi canal, déjenme acercarlo para que lo vean Oh no, no se va a poder porque está de este lado Bueno amigos, pues aquí está mi canal y déjenme decirles que muchas gracias por suscribirse Estamos creciendo un poco más y estamos teniendo más vistas en el canal Y hoy amigos es un video muy especial porque me dejaron comentarios sobre que les dijera Por qué podrían llegar a rechazarles la visa TN para aquellos nuevos que están aplicando para esta visa Y es que amigos, se han preguntado por qué, por qué podrían rechazar la visa TN Por qué podrían rechazar tu aplicación a la visa TN Y es que como ya les dije, no soy ningún experto en este tema Pero muchas personas me han escrito por qué se las han rechazado O por qué ellos piensan que se las han rechazado Y también les voy a dar mi punto de vista y lo más lógico del por qué podrían rechazarnos O por qué podrían rechazar la visa TN No digo rechazarnos, no, 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 no Y es que amigos, es muy importante respetar los requisitos de legitimidad Empezamos por tener una profesión y que estén en la lista de profesiones Que estén disponibles para poder aplicar para la visa TN o NAFTA como se conoce Tener una oferta de empleo y pues ser un ciudadano canadiense o ciudadano mexicano Es un consejo que les doy amigos Cumplan con esas cosas conforme está establecido No le busquen de otra forma que quieran hacer algo que Oh, no tengo mi título pero está en proceso O algo así No amigos, deben de tener su título y su cédula profesional Porque si amigos, un error muy común y que se puede llegar a dar Es llevar documentación incompleta O la documentación errónea Que te quieras llevar otros papeles y no sean esos Y necesites pues la documentación que es correcta Y les voy a dar unos ejemplos de la documentación Que yo creo que deberíamos tener Y que deberíamos revisar que la tengamos Como se los he estado diciendo mucho tiempo Necesitamos una carta de empleo Necesitas que una empresa de Estados Unidos te haga una oferta Y te de las cartas de respaldo que ellos te van a contratar Donde debes de tener todo lo que vas a elaborar O todo lo que vas a hacer o desempeñar Mejor dicho, en esa empresa También amigos, les recomiendo llevar pues calificaciones De lo que estudiaron profesionalmente Por si acaso Solo por si acaso Pero es mejor tener un poco de documentación extra O a no tener documentación necesaria Que pueda demostrar que eres una persona calificada Para venir a los Estados Unidos a elaborar profesionalmente Y es que amigos, la verdad La entrevista en el consulado es algo crucial Algo de suma importancia Y yo creo que es el paso que a todos nos pone nerviosos Porque no sabemos si vamos a decir algo mal Porque desde antes ya estamos súper nerviosos Porque creemos que tenemos que estudiar todo literal Decirlo tal cual está en la carta Pero amigos, como recomendación les digo Que estudien si lo que está en su carta Lo que van a desempeñar Cosas sobre la empresa A donde van a llegar a trabajar Porque si, estoy seguro Que a lo mejor les pueden preguntar O no a lo mejor Sino que les pueden preguntar Que es lo que van a hacer Donde está ubicada la empresa Y demás cosas Que pueden ser personales O que si pueden seguir teniendo que ver con la empresa Como consejo amigo También les diría Que traten de no ponerse nerviosos Es algo muy difícil Si, lo sé Pero amigos Una persona nerviosa No demuestra seguridad Y lo que nosotros vamos a exponer con el consul Es más que la verdad Eso sí amigos Este es otro consejo que les doy Que siempre digan la verdad Si han estado en los Estados Unidos Digan la verdad Porque siempre la verdad Nos lleva por el camino correcto O por el camino del éxito Cuando les hagan preguntas No tienen que dar explicaciones de más Tienen que dar respuestas concisas Respuestas rectas A lo que les estén preguntando Y es que no tienen que dar explicaciones de más Si te preguntan Donde está la empresa Solo donde está la empresa Eso es un consejo Que como amigo les doy También amigos Me han dejado en los comentarios Preguntas sobre Que es lo que te pregunta Un consulado americano Pero déjenme decirles Que eso depende mucho Específicamente Pues del consulado Del oficial Que está frente a ti Puede que a muchos Les pregunten diferentes cosas Puede que a muchos Solo les pregunten Pocas cosas Pero de verdad Depende mucho Algo que si seguramente Les van a preguntar Y se los dejo como dato Porque esto es seguro Es algo sobre la empresa Algo sobre tus estudios Algo sobre si has estado En Estados Unidos antes Si has hecho algo malo O cosas así Pero también Les son sinceros Hay personas que solo Les preguntan Poquitas cosas Y les dan la visa Porque ya tienen Antecedentes de ellos Por ejemplo amigos En mi caso Yo ya tenía mucho tiempo Viajando a Estados Unidos Ya sea solo O con mi familia Entonces ya tenían Un expediente de mi O que habían visto ahí Mis entradas Y salidas De los Estados Unidos Y siempre ha sido Algo legal No he estado En Estados Unidos Más tiempo Del que me pertenece Estar aquí En los Estados Unidos ¿Por qué? Porque estaba estudiando Porque ya estaba trabajando Y solo venía de vacaciones A los Estados Unidos Entonces amigos No era algo así De que tuvieran Que investigarme más No creo que Necesiten más expedientes Porque siempre Las cosas Hay que hacerlas bien Entradas y salidas Cuando nos pertenece Entrar y salir De los Estados Unidos Algo muy importante amigos Como les digo Pues son los antecedentes Penales Y de inmigración Ya que estos Pueden llegar a ser Obstáculos Para obtener la visa TN También amigos Esta visa Pueden llegar A negársela Si ya tienen Antecedentes De empresas Pues que están Haciendo tratos Con profesionistas Como el traerlos Para ser obreros Aquí en los Estados Unidos O trabajar En empresas de obreros Y esto pasa Porque hay profesionistas Que se han llegado A quejar De ciertas empresas Que se los trajeron Para los Estados Unidos Y no los pusieron A elaborar Profesionalmente Entonces Estas empresas Ya han sido Como se les dice Quemadas Y es así amigos Como podrían llegar A rechazarles la visa Porque pues ya se tienen Antecedentes De estas empresas Y bueno amigos Pues en resumen Para obtener la visa TN Asegúrense de tener La documentación Correcta Y necesaria O sea con los requisitos Para que tengan Elegitividad En este tipo de visa Si prepárense Para la entrevista Consular Y esténse preparados También No solo para temas Que tengan que ver Les digo Con la empresa Y eso Si no temas Que tengan que ver Con antecedentes Que ya hayan tenido Antes Al viajar a los Estados Unidos Ahora si amigos Que esténse preparados Para cualquier situación También recuerden Suscribirse al canal Y dejarme en los comentarios Cualquier pregunta Y buscarme en Instagram Como Kevin Bautista O Kevin BTA Como va a estar apareciendo Por aquí O por aquí También recuerden Compartir mis videos Y de verdad Recuerden suscribirse amigos Y ahí lo tienen Espero que este video Les haya sido de ayuda Y como les digo No soy alguien profesional En estos temas Pero es conforme A mi experiencia Y conforme A la experiencia Que ustedes me están Dejando saber De cuando van A sus entrevistas Cuando llenan Su documentación Y todo eso Y pues bueno amigos Eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Y seguirme en Instagram Recuerden suscribirse Y pues sale Bye Bye